Comentábamos antes que Roger Waters ha sido un artista muy político y esta canción en particular tiene tintes políticos. ¿A ti qué te parece que los artistas musicales se pongan tan al frente con este tipo de asuntos? Hasta el punto de que Roger Waters hace discursos prácticamente en sus conciertos a veces. Yo creo que los que tenemos la posibilidad de pararnos en un escenario de ser comunicadores de alguna manera, no tenemos una obligación, pero sí hay una cierta responsabilidad. Me parece que es completamente válido el que tomes una postura y la defiendas. Hay maneras tal vez más útiles de hacerlo. Por ejemplo, con esta canción que estás hablando de la guerra, pero sin tomar un bando, digamos, sin tomar una postura política. Simple y sencillamente estás haciendo una crítica a lo inútil, a lo cruel que puede ser una guerra y todo por cuestiones de posesiones materiales.